Primo, primo, primo ¿Qué pasó? Llegamos a los 10 millones ¿Cómo? Sí, mira, mira, mira A ver, a ver Wow, si es verdad Hay que hacer una canción A ver si pegamos y nos hacemos famosos Y nos vamos pa' Uruguay Tranquilo, que ya yo la tengo Escucha Son 10, 10, 10 millones Gracias por tenerme en sus corazones Son 10, 10, 10 millones Gracias por los likes y las suscripciones Son 10, 10, 10 millones Ahora tenemos dinero y mujeres por montones Son 10, 10, 10 millones Empezamos desde abajo y ahora somos 10 millones Empezamos desde abajo y ahora somos 10 millones Gracias por apoyar mi contenido y mis canciones ¿Quién le diría que el chamaquito cubanito llegaría? Mi único objetivo es regalarles esa alegría Todavía yo recuerdo cuando solo eran 100 Aunque no éramos muchos, yo me sentía black Si yo lo conseguí, también lo consigues tú Gracias a ustedes estoy cumpliendo mis sueños en YouTube Son 10, 10, 10 millones Gracias por tenerme en sus corazones Son 10, 10, 10 millones Gracias por los likes y las suscripciones Son 10, 10, 10 millones Ya esa placa es mía Si no te la robo Son 10, 10, 10 millones Empezamos desde abajo y ahora somos 10 millones Espérate, espérate, espérate Ahora te voy a enseñar lo que es flow Soy manco Soy manco Lo sé Las babies se calientan Lo sé Soy un niño rata Lo sé Y tengo tu tarjeta Yo me la robé ¿Qué? Soy manco Lo sé Las babies se calientan Lo sé Soy un niño rata Lo sé Y a Shakira yo se la robé a Piqué Son 10, 10, 10 millones A Shakira la tengo loca Y acá Son 10, 10, 10 millones Gracias por los likes y las suscripciones Son 10, 10, 10 millones Ahora tenemos dinero y mujeres por montón Son 10, 10, 10 millones Empezamos desde abajo y ahora somos 10 millones